Soy el mexicano medio y no me siento muy bien La selección no es mi muerte, más bien de todo también Soy feliz o sigo errante y me pregunto dormido Que intimidad compartí para estar aquí metido Y solo a veces salir de lo que sé nada sirve Para poderme olvidar de que no estoy muy contento Ni tampoco en el lugar Soy feliz o sigo errante 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 De repente si me meto para poder respirar A un mundo de lentejuelas Donde se aprendí a mirar Y solo a veces salir de lo que sé nada sirve Y solo a veces salir de lo que sé nada sirve Después siempre me regreso A pasarme por aquí, y resulta divertido, como todo sigue ahí, soy feliz, o sigo errarme, sigo ausente y voy por ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!